La falta de una canalización para esas aguas fluviales es un puro peligro porque alguien que le conozca en ese tramo que acabamos de pasar puede fácilmente tener un accidente grave el vehículo si va a alta velocidad choca con el agua y es prácticamente como si chocara con tierra, se la vea fácilmente puede virar pero mientras vamos recibiendo la bendición del cielo de esta pequeña lluvia como ustedes notarán a la orilla de la carretera la mayoría de vegetación ya estaba amarilla de tanto sol estaba completamente seca así que Dios es tan bueno con nosotros que nos ha enviado esta pequeña huelga aquí está Sotuba este sábado que esperábamos agua según meteorología pero Dios que sabe y nos la ha enviado muchas gracias muchas gracias la imprudencia caribe estuvo siempre rebasando lugares de alto peligro este terreno de los castillos que removieron la tierra está haciendo que todo ese lodo amarillo ustedes ven ahí corriendo por ese canal llegue a la carretera esta es una panorámica de la lluvia una lluvia muy necesitada esperando también de que no afecte si prosigue fuerte la lluvia que no afecte a los lugares de la parte baja de Sotuba como se había estado inundando en varias ocasiones en los meses anteriores que cayó mucha agua ahí tenemos puente el río no está no está en alto nivel me parece que que tal vez no no suba grado de inundar seguimos bendiciendo la lluvia que no causé que no causé Gracias por ver el video.